Pues yo creo que el presidente tiene una responsabilidad como presidente de la República, como miembro de la Administración Pública Nacional, en la que tiene que dejar garantías de que las elecciones sean limpias, certeras, equilibradas, equitativas. Y creo que ese tipo de declaraciones no hace más que ser muy claro cuál es su candidato. Ya lo ha estado diciendo, ya tiene varios días diciendo, pues ha estado diciendo que, dándole a entender a la gente por quién tiene que votar. Nuevo León le vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que están haciendo, que no estamos de acuerdo en volver a experimentar con un candidato sin experiencia, con un candidato que dice puras payasadas, con un candidato que va a improvisar por Nuevo León. Nuevo León no se merece eso y que no tengan dudas, repito, la gente de Nuevo León sabe que el voto útil está conmigo y que vamos a ser de Nuevo León, Nuevo León con orden, con rumbo, con estabilidad.